¿Me explicáis que hacen dos sims trajeados que parece que son guardaespaldas en frente de Pandora? ¡Hola gente! ¡Simmers! ¡Personas del mundo! Soy Crazy Sim y bienvenidos a un nuevo episodio de Pandora's Life Pero antes de nada tengo que decir un par de cositas La primera es que muchísimas gracias por darle muchísimo apoyo al primer episodio de la serie Tenía muchísimas dudas de subirla o no porque pensaba que no os iba a gustar Pero todo lo contrario, os ha gustado, o sea, ha recibido muchísimo cariño y yo estoy súper feliz Así que muchas gracias Y la segunda cosa es que hemos llegado a 6.000 personitas en el canal O sea, hace nada, o sea, hace nada Hoy a las 12 de la mañana hemos llegado a las 6.000 personitas en el canal Y eso que hace nada, hace un par de días lleguemos a los 5.000 O sea, estoy aluciflipando de cómo estamos creciendo esta gran familia de personitas del mundo O sea, muchas, muchas gracias Por supuesto, ahora el especial ya no será el especial 5.000 sino el 6.000 Y pues vendrá, vendrá enseguida el especial Así que de verdad, muchísimas gracias por darme todo vuestro cariño, todo vuestro apoyo O sea, es que soy fan de vosotros Y de verdad que estés haciendo que esta experiencia en YouTube sea más que enriquecedora Así que de verdad, os amo a todos y vamos a por los 10.000 Venga, vámonos ya Así que bueno, vamos a comenzar el episodio número 2 de Pandora's Life Y pues aquí tenemos a Pandora Que en el anterior episodio os presenté un poco a la protagonista Los objetivos de la serie Sin desvelar tampoco mucho Y pues hicimos un par de cositas de supervivencia, ¿no? En plan, pues conseguir dinero Que como estáis viendo, salió como el culete Y pues eso, y también comer un poquito que nos hacía falta Y en este capítulo vamos a seguir sobreviviendo Pero vamos a empezar, ya sí que sí, la serie como tal Las primeras tramas, ¿vale? De momento Pandora está durmiendo Que a ver si ya se hace día y todo esto Y luego me gustaría ducharme ¿Y cómo me quiero duchar y comer y todo eso? Pues voy a intentar conocer algún sim del barrio Intentar ser su amigo Y pues conseguir que nos invite a su casa Así que bueno, Pandora ya se ha levantado Está la pobre super mega hiper mal Lo que voy a hacer como son las 5 de la mañana Voy a hacer que viera un poco en la calle Bake for money a ver qué pasa Si conseguimos que nos den algo de dinero o no A ver hija, vete para acá guapa Venga, así me gusta, así me gusta Mira, es que está la pobre, está en plan Por favor, darme algo de comer o dinero o lo que sea Es que está muy mal la pobre Ella ya sabéis que ella pues quiere conseguir una mansión Quiere conseguir mucho dinero y vivir feliz Pero es que le va a costar mucha tela Mucha, mucha tela, vale Creo que de momento el barrio está más que muerto O sea, es que no hay nadie Bueno, sí Tenemos a Arun Vegeda Y es Minder Vegeda que será su mujer Un oso What the fuck Y, eh, Raj Rasoya De momento no hay nadie ¿Y este quién es? ¡Diego Lobo! Bueno chicos, bueno que aquí tenemos un gran partidazo Porque Diego Lobo es un crítico de arte Súper, mega, hiper famoso Y vive en un rascacielos de San Mersuno Espectacular Así que yo creo que Bandora no es tonta Y se va a hacer muy amiga de Diego Obviamente amiga Amiga sola, vale A ver si conseguimos que nos invite a su casa Y pues intentar comer algo Es que nos hace falta Y sobre todo una buena ducha Así que vamos a ver si conseguimos amistad Obviamente Diego no debería fiarse En la vida real de una sim vagabunda Maloliente y desnutrida Pero como estos son los sims Pues da igual Así que a ver Vamos a hablar y todo eso Y cuando consiga su amistad Que yo creo que va a ser más bien facililla Pues vuelvo para ver si conseguimos entrar a su casa Buenas noticias chicos Bandora ha conseguido ganarse la confianza de Diego Y ha conseguido que la invite a su casa Él ha dicho pero chiquilla O sea que es posible que siendo tan joven Estés sin trabajo y sin nada Así que vente para mi casa Come un poquito Dúchate y al menos pues estás un poquito mejor Así que chicos Soy fan de que Diego nos ha invitado a su casa Lo hemos conocido un poquito Aparte de que hemos subido la horita de amistad con él Ya es nuestro primer amigo Y pues sé que Diego es crítico de arte En diario de Samai Suno Es snob y amante del arte Y es joven Así que ni tan mal Y por cierto Fan dependiente O sea si lo digo Si lo digo Y bueno pues nada chicos Vámonos ya A pegarnos una buena ducha En la casita De Diego Lobo Ay chicos Ay chicos Que por fin estamos en la casa de Diego Y mirad Donde vive Os me explica Es el pedazo de rascacielos Que vive Diego Que está en lo más alto De esta zona Que creo que es la zona más rica Creo que es la ciudad de la muda O algo así No sé Estoy bastante perdido En los barrios de Samai Suno Es que soy súper fan O sea mirad Que bañera O sea Menudo baño De agua calentita Que se va a pegar Pandora O sea es que esto ya Que es que la boca se me hace agua Y bueno Obviamente Le va a gracer ¿Qué hace que una botella de vino en la mano? Pregunto Bueno obviamente Pandora le va a agradecer Que la haya invitado a su casita Así que Eh Sin más dilación Esta que se cae O sea es que está Puerta de De suño Y bueno Vamos a Darle un abrazo A nuestro amigo Que se lo merece Obviamente Venga hija Venga Bueno A ver No entres a Aleste Sin abrazar a tu amigo Hazme el favor Dale abrazo Venga Ole tu Ole tu Best friend forever Y ahora Así que si Va a disfrutar De un buen baño De burbujas Hombre Y A ver si con un poco de suerte Nuestro querido Diego Pues nos hace algo de comer La verdad es que estaría muy bien Pero es que yo no sé Si va a caer eso Aún así creo que fuera Habrá comida o algo Seguro Así que no pasa nada Lo importante Es un buen baño De agua caliente Y Diego No nos ha dicho nada Que es lo mejor Así que Un genial todo Es que Que fantasía O sea Mira Mira Ay Ya se está molestando Pues chicos No No eh No Bueno al menos Hemos subido un poco El este de verde Así que nada Y ahora Ya que nos hemos truchado Voy a intentar dormir un poquito En su linda Linda cama A ver si nos deja Y si no pues nada Porque Jolines Es que se va a caer O sea Es que se va a caer Al suelo del sueño Así que nada A ver si nos deja Un poco dormir Aunque sea un poquito Por favor ¿Dónde estás tú? Pregunto Está aquí jugando Así que mira Aquí él juega las cartas Que yo pues descaso un poquito Y con su hectare Se nos hace algo de comer Porque si no vamos Bueno chicos Pues son ya las 7 de la noche Como estáis viendo Está todo vamos de noche Con las luces Encendidas Pandora Ha podido descansar Se ha podido duchar O sea bañar Bueno si duchar Bien Tiene hambre Pero bueno Al menos está limpita Y pues Eso lo agradece bastante Está pues Con hambre Pero al menos ya Estoy ya Finiquitado Voy a charlar Con Diego Y voy a ver Si encuentro algo de comida Que creo que no Emparejar con ¿Qué es esto? What the fuck Bueno da igual Voy a ver si hay algo de comida Porque es que no sé Y si no pues A ver si hay Si hay comida A la que go Mira que hay Aquí hay La mitad de una hamburguesa Bueno algo es algo Me está una piedra Bitch Cuidado Cuidado eh Que esta hamburguesa es mía Uy que miedo A ver termina ya De charlar Ah ya Ya se ha ido Ya se ha ido Vale pues Es que está Está hasta el pijama De esta muchacha O sea Hazlo que se la lleva Con todo su papo Y para arriba Y se va a hablar Con Diego O sea Ella es lista Y mientras habla con Diego Pues se come esta linda hamburguesa Así que yo Fan de Pandora Ya Y bueno chicos Pues Pandora está comiendo Ha hecho un amiguito No hemos conseguido dinero Pero bueno Y ya va siendo hora Ya si que si De volver A casita Que es que Ya son horas Ya son horas Vale pues Pandora Ya está de regreso A su mil de morada Y como son las nueve Pues va a dormir Porque Porque si Ya por la mañana Vamos a hacer Bueno espera Bueno si si Ya por la mañana Pues va A pedir dinero A Gen A ver si tienen un poquito De suerte Y le dan algo Porque esta muchacha De verdad No se ni como Sigue respirando Así que nada Cuando sea por la mañana Vuelvo Bueno pues ya son Las siete de la mañana Ya es un nuevo día En la vida de Pandora Y pues Se va a levantar ya Para intentar Conseguir algo de dinero A ver si Cazamos a alguien Que pase por aquí Y pues le Le de pena vernos Así que nada Se va a colocar En su puesto de trabajo Pues a ver si tenemos suerte Porque es que Mirad La pobrecica Ya empieza a echar pestes Es que no puede ser No puede ser Ay que lástima Bueno chicos Atentos todos A la situación Porque es que vais a flipar Es que es muy heavy Pandora Pues está aquí Desde las siete Hasta la Bueno Siete ocho Hasta las once Que es la hora actual No Pues está pidiendo dinero No No ha conseguido Que le den nada Absolutamente nada La gente pasaba de ella Pero de repente Ha notado Dos grandes figuras Negras Vale Dos grandes sombras Que al levantar la cabeza Se ha encontrado con esto ¿Me queréis explicar Que es esto? ¿Me explicáis Que hacen Dos Sims Trajeados Que parece que son Guardaespaldas Enfrente De Pandora Observándola Mirándola O sea es que yo no entiendo Absolutamente nada Pero se han quedado Estos dos señores Aquí Enfrente de Pandora Y pues no sé No sé No sé La verdad Mira la idea Es que ya está Asustada ¿No? Lo siguiente Bueno chicos Que se está liando O sea Pandora Está en problemas Los guardaespaldas Vale Básicamente Por la cara Por la cara Vale Seriamente Le han dicho A Pandora Que se levante Porque quieren llevársela Ya que alguien Pues aclama su presencia Quiere verla Claro Pandora Ha dicho Si si Me levanto Pero para cantarte Las cuarentas Tío Porque es que De que vas O sea vale Que yo sea vagabunda Pero Y tu seas guardaespaldas Pero a mi nadie me dice Lo que tengo que hacer Aparte de que Quien sabe Que quien me dice a mi Que tu no seas Un secuestrador loco O unos secuestradores locos Que quieren llevarme Para hacerme Lo que se quiera A una A una vagabunda Que nadie le va a echarle falta O sea Pandora Se ha cabreado Muy Muy Hardcore O sea pero muy hardcore O sea que Que no se la llevan Que no se la llevan Que insistan Todo lo que quieran Pero que A ella no se la llevan Claro al final A la guardaespaldas Le estás tocando mucho Lo que viene siendo Las pelotillas Y le está diciendo Alguien aclama tu presencia Tienes que venir Con nosotros No te vamos a hacer Absolutamente nada Solo que nos acompañes Claro Pandora No sabe lo que hacer Es que ni yo Sabría lo que hacer En esta situación Tan heavy Pero bueno Pandora Al ver tanta Tanta tensión Ha decidido acompañar A los guardaespaldas Pensará todo lo que quiera Pero pintada de secuestradores No tiene No se Aparte de que Se han bajado En un coche Bastante Bastante caro Y pues No se Pandora ha dicho Que no tiene nada que perder Que sea lo que Dios quiera Y que Pues ya está Que ella espera Que la suerte Este de su lado Así que Vamos con los chicos A ver Que nos traen Bueno chicos Mirad Donde nos han traído Los guardaespaldas O sea Han traído A Pandora A una mansión Pero una Hiper mega mansión De Willow Creek O sea Es que estoy a luciflipando O sea Es que estoy in love Pero nos han traído A una pedazo de mansión Que es que estoy Que es que no me lo puedo ni creer O sea Yo no sé Que quieren hacer con Pandora Porque Lo que le han dicho Es que una persona Quiere verla Y no es su familia O sea No es su familia Pero es que no sé O sea Yo no sé No lo sé Pero bueno Pandora Está anonadada Y tiene que entrar A la casita Del bosque Pandora ha entrado A la casa Y los guardaespaldas La han llevado Hasta el despacho De un señor Que es el dueño De la mansión Que vive Completamente solo Con sus guardaespaldas La ha invitado A que se siente Que se ponga cómoda Claro Pandora No sabe donde meterse Y el señor Le ha dicho Pandora Siéntate Relájate Que tengo una proposición Que ofrecerte Así que chicos Con este Con este hype Intergaláctico Os voy a dejar aquí Que proposición Le tiene este señor Tan Tan ricachón A Pandora Porque es el dueño De la mansión Vive solo Tiene muchísimo dinero Como estás podiendo Comprobar Por la mansión Y por todo Y por su guardaespaldas Y por qué Se ha fijado en Pandora Por qué quiere proponerle algo A Pandora Una vagabunda ¿Qué será? ¿Qué será? Así que chicos Con esta incógnita Tan bestial Que como me gusta a mí Dejaros con el hype Lo vamos a dejar aquí En el siguiente capítulo Descubriremos Lo que este señor Le va a proponer A Pandora Así que chicos Yo espero Que os haya gustado Muchísimo Este capítulo Y ya sabéis Darle a like Comentar Tanto en positivo Como en negativo Suscribiros Si no lo estáis Y chicos Ya sí que sí Me despido Hasta ahora Chao Mua 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 Gracias.